Para no salir de casa sin llevar a frío Tu vida es muy cruel aquí, no tengo tu cabrón Y se me huele el frío Recuérdame para la otra, no dejar las llaves en aquel cajón Recuérdame para la otra, que hasta los hoteles me faltan las estrellas Si no estás tú para mirarla, son paisajes grises ¿Qué hago yo con ellas? Recuérdame para la otra, no dejar la ropa en otro colchón Recuerda cuántas esprendidas que hay voces grises Que hasta el momento me deciden que adiós Y aunque la vida siga, vendiéndose los días Ahora te confieso, me huele la ropa Así no me la quitas Y aunque la vida siga, pasando tan deprisa Cuando me quedo solo es tu recuerdo El que me cura las heridas Recuérdame para la otra, no soltarlo en frasos Aunque tú me lo tiras Recuérdame para la otra, no sacar de viaje una maleta rota Avísame si es que me pierdo por buscar tu nombre en algún bar de copas Recuérdame para la otra, no salir de casa sin tu bendición No importa cuántas esprendidas que hay voces grises Porque es un momento en tu vez y adiós Y aunque la vida siga, vendiéndose los días Ahora te confieso, me duele la ropa Así no me la quitas Y aunque la vida siga, vendiéndose los días Cuando me quedo solo es tu recuerdo El que me cura las heridas Y aunque la vida siga, vendiéndose los días Y aunque la vida siga, vendiéndose los días Ahora te confieso, me duele la ropa Así no me la quitas Y aunque la vida siga, pasando tan deprisa Cuando me quedo solo es tu recuerdo El que me cura las heridas Recuérdame para la otra, no soltar tu abrazo Aunque tú me lo pidas Recuérdame para la otra, no soltar tu abrazo No soltar tu abrazo Aunque tú me lo pidas No soltar tu abrazo No soltar tu abrazo Gracias.